muy buena gente ya me queda un poquito para terminar esta serie de animales cinegéticos a continuación vamos con otro de mis animales favoritos que es el muflón en mi canal podréis ver algún hay un vídeo en el que sale en el que salgo dando de comer a un muflón es un vídeo chiquitito pero la verdad es que se aprecia verdaderamente de el tipo de animal que es y cómo imponen con esos cuernos cuando lo tiene cerquita aquí tenemos un ejemplo de muflón obis gemelis gemelini con su característica cornamenta curvada esa mancha blanca que vamos a hablar ahora de ella en el lomo y bueno vamos a vamos a la descripción en la península ibérica hay como 10 subespecies de muflón hay como bueno la península ibérica hay 10 subespecies de muflón pero la córcega la de córcega es la que nosotros tenemos aquí son machos los machos tienen cuernos en espiral de hasta 90 centímetros la hembra no tienen cuernos luego su cola es pequeña y el macho tiene una mancha blanca en el dorso que recuerdan a una silla de monta aquí la tenéis esa silla de monta recuerdan a eso luego tienen una capa blanca en el dibujo facial en el vientre parte inferior de las patas y en el disco anal aquí tenemos esa esa capa blanca en la cara en el vientre en las patas de abajo en la parte inferior de las patas y en el en verano que no se ve en esta foto no se ve pero fijaros que la mancha está muy bien localiza en verano la mancha blanca se difuminan y ambos esos adoptan un color café o canela el macho pesa 45 kilos la hembra unos 30 kilos y como veis la dentición como como en todos los animales que ya vamos viendo entre 32 y 34 dientes la huella es una huella más o menos pequeña de 45 55 centímetros almohadillado hasta la punta y las puntas de las pezuñas son muy redondeadas y los crementos lo hacen en montones fijaros ya sé esa redondez también muy característica se puede diferenciar muy bien por esa redonda de la huella aquí vemos una evolución de los cuernos del muslón según los años de uno a dos años fijaros tiene ya parece que arranca el arco pero no llega a tenerlo todavía de tres a cuatro años ya si tiene ese arco más o menos y fijaros los medrones aquí los tiene se le van marcando ya los medrones de 5 a 7 años se le van marcando aquí cuatro o cinco aproximadamente luego de más de siete años pues ya se cierra el arco completamente y ya tiene una corna menta totalmente circula esta imagen la verdad que está muy clarita se ve muy bien de lo que es la evolución de la corna menta según los años de según los años del muslo aquí sin embargo tenemos la determinación de la edad según las manchas de la cara fijaros con un año apenas tiene mancha en la cara de dos a tres años ya se le empiezan a ver por aquí por el borro se le empiezan a ver más manchas de cuatro a seis años esta mancha que era tan continua ahora se concentra en los bordes de los ojos y luego de más de seis años se queda una mancha blanca súper continua marcándole lo de los bordes del ojo determinación del sexo el macho posee los cuernos característicos y la silla de montaña en invierno la edad pues por el igual que la cabra montesa lo podemos hacer por el contando el número de medrones de los cuernos en primavera el número de medrones más uno el resto del año el número de medrones con la máscara facial como hemos visto en esta imagen también se puede ver la edad primer año alrededor de la boca y orificio nasal los siguientes crece hacia arriba hasta llegar a los ojos y de cinco a seis años llega a los ojos y en mano pues contando los dientes como hemos dicho antes con la cabra montesa la distribución en europa hay 50.000 ejemplares sólo en cazorla hay 5.000 ejemplares se desarrolla por toledo ciudad real badajoz cáceres córdoba cádiz valencia y tenerife en tenerife también hay muslones probablemente este sea el animal de las islas canarias que que habíamos visto en canarias que se da en canarias de todo lo que llevamos y en cerdeña hay como unos mil y en corteña unos 500 ejemplares para que lo sepáis el hábitat del muslón es una especie muy plástica y adaptable es decir que se adapta a todo lo que sea a todo lo que encuentre en general no le gusta ni la nieve ni la humedad su hábitat son zonas de altitud media algo acidentada con poca nieve en invierno con suelos cubiertos de vegetación herbácea o arbustiva la diversidad vegetal y la alternancia entre zonas de pasto con mato raro y bosque mejora la capacidad de carga del hábitat con respecto al muslón la alimentación que más le gusta el muslón pues con tendencia a la herbácea la gramínea hojas de árboles y arbustos cortezas frutos setas mutuo y líquenes es un animal de hábitos diurnos dedica del mismo tiempo a alimentarse tanto en primavera como en verano no tanto en primavera verano como en otoño invierno la dinámica poblacional la repoblación se produjo a mediados del siglo pasado tiene una alta productividad entre un 50 y un 80 por ciento de hembras el ser ratio es 1 1 el problema de la casa furtiva la enfermedad que afecta más a la hembra una mortalidad de un 25 por ciento en cría y un 10 por ciento en adulto y el objetivo su capacidad de carga ideal sería entre 2 y 11 cabras por kilómetro cuadrado más o menos como la cabra montesa en cazorla existe una alta presión la conservación para la conservación del muslón pues tenemos que tener en cuenta por ejemplo en cazorla existe una alta presión de herbívoros y otra especie vegetal endémica muy mermada la alta densidad del herbívoro que fomenta las enfermedades y por ello se apoya la eliminación de muflón digamos para que no se da la capacidad de carga de esas 2 a 11 cabras por kilómetro cuadrado bueno las altas poblaciones producen el deterioro del hábitat lo que hemos visto antes y luego medida en canarias en canarias también se han tomado medidas para su conservación está la erradicación del muslón porque hay mucha presión sobre especies vegetales endémicas claro nosotros tened en cuenta de que bueno aparte de que canarias es una maravilla en cuanto a conservación de naturaleza y de especies vegetales endémicas entonces si hay muchos animales que se alimentan de esa especie vegetal endémica lo que está produciendo es que esas especies vegetales que están protegidas pues si se puedan perder entonces hay que controlar a la población porque si no es que se come y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 vamos a seguir con otro de los animales y espero que os haya gustado el muflón que es también muy característico es muy fácil de ver y que bueno a mí personalmente me gusta mucho hasta luego hasta luego